Amigos televidentes, de inmediato nos trasladamos a Fuerte Tuna, específicamente al círculo militar, en donde en estos momentos se está llevando a cabo el tercer aniversario del carnet de la patria. Veamos. Vamos a recibir al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. ¡Vamos! 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 años ya, mi saludo, aquí está mi carnet, pela por tu carnet pues, que aquí tengo el mío, mira, aquí tengo mi carnet de la patria, ajá, un mar de brazos con carnet de la patria arriba, que viva el carnet de la patria, carnet de la patria, que viva también, carnet de la patria, fue una creación genial, de verdad, dentro del esfuerzo por articular y proteger con todas las misiones y grandes misiones a nuestro pueblo, dentro del esfuerzo por atender a nuestro pueblo en tiempos de guerra económica, atender, proteger, acompañar a la mujer, jefa de familia, a los hogares de la patria, proteger con el movimiento Somos Venezuela, acompañar en toda esta batalla, año 2017, no se olviden, estábamos en plena guarimba y como yo siempre digo, no nos dejemos distraer, guarimba, bueno, la guarimba la derrotamos, más temprano que tarde dije, pero vamos a avanzar en protección del pueblo y mientras hacían los guarimberos sus guarimbas en Chacao, nosotros hacíamos la cola para inscribirnos y sacarnos al carnet de la patria 18 millones de venezolanos y venezolanas, los derrotamos con trabajo, con paciencia, avanzando en la dirección correcta, siempre avanzando en la dirección correcta, ayer lo dije, a propósito de los ataques de Donald Trump en el discurso del Congreso el 4 de febrero en la noche, lo dije, allá Donald Trump ya se tomó la foto y se empavó, le cayó la pava macha, no se la va a quitar nadie, allá él con su pava, con su muñeco títere, con sus derrotas, acá nosotros con nuestro trabajo, con nuestro carnet de la patria y con nuestro camino al socialismo bolivariano, cristiano, humanista del siglo XXI, avanzar, avanzar y avanzar, avanzar en todos los planos, avanzar en todos los planos, compañera vicepresidenta Delcy Rodríguez Gómez, compañero Aristóbulo Isturi, compañero Mervin Maldonado, presidente del movimiento Somos Venezuela, eres o no eres Mervin, si eres, Mervin se declara que si es, si es, porque somos Venezuela, si es patria, eres o no eres, si eres, si soy, se la pregunta, eres o no eres, si somos. Compañero Pedro Infante y la misión Chamba Juvenil, avanzar, le digo a nuestro pueblo, con las siete líneas estratégicas, avanzar en cada misión, en la misión Barrio Adentro, en las próximas semanas vamos a hacer un relanzamiento para llevar a aquellos módulos donde no hay médico, en las próximas semanas voy a poner el médico de familia en los módulos donde ahorita no hay, todos los módulos van a tener su médico y su médico otra vez, relanzar con fuerza, Barrio Adentro Uno. Vamos a trabajar en la misión Robinson, Rivas, Sucre, en la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en la gran misión Venezuela Bella, aquí está Jaqueline Faría, su presidenta, en la gran misión Vivienda Venezuela, en el sistema de misiones y grandes misiones. Fíjense que es muy importante esto, yo quiero que nuestro pueblo y nosotros estemos muy claros, es el sistema de misiones y grandes misiones, que une todas las misiones, para llevarlas a dónde, al barrio, al hogar, a la familia. Por eso creé el carné de la patria, para poder personalizar el apoyo a todos los venezolanos y venezolanas que lo han necesitado. Y con el carné de la patria, vinieron los bonos mensuales. Ya hoy estoy dando la orden, en esta hora se deposite el bono del mes de febrero, de apoyo a la familia venezolana. ¡Cúmplase! ¡Bono patria digna! ¡Bono patria digna! ¿Ustedes saben? Por eso les digo Por eso les digo Allá ellos Con su bobolongo, con su títere Allá ellos con su pava macha Acá nosotros, con Dios, nuestro Señor Jesucristo Y la revolución bolivariana avanzando en ofensiva Acá nosotros Porque nosotros sí somos Somos Venezuela Tú eres Mervin Sí es Mervin, lo declara Porque ustedes se ríen, vale Con ustedes no se puede Bueno, fíjense ustedes Aristóbulo, Mervin, Delcy El sistema de misiones, grandes misiones El carné de la patria Las bases de misiones socialistas Que este año tenemos que construir Y abrir mil nuevas bases de misiones socialistas En mil comunidades Aristóbulo, es tu responsabilidad Y la cartografía social Barrio por barrio Miren todo lo que hemos construido Nuevo en estos años Carné de la patria Sistema de misiones Y grandes misiones Las bases de misiones socialistas La cartografía social Con un objetivo Que la educación La salud La vivienda La protección social Las pensiones La seguridad social Le llegue a todos los venezolanos Y a todas las venezolanas A todos Vámonos Con Darío Vivas En un pase En la parroquia La Vega Estamos listos para el pase Allá está el jefe de gobierno Del distrito capital Don Darío Vivas Precisamente chequeando El funcionamiento De los programas Del carné de la patria En la base de misiones socialistas Esta mirada Del comandante eterno Avenida Teherán Calle El Petróleo Al final de la calle San Miguel Parroquia La Vega Allá está Darío Vivas Con Erika Faría Adelante Bueno sí Presidente Un saludo bolivariano Aquí la gente está feliz Está alegre Porque aquí se está cumpliendo El funcionamiento De esta base De misiones Y el carné de la patria Aquí está el parto humanizado Aquí están los adultos mayores Todos los beneficios Que da el carné de la patria Aquí en esta base De misiones Están cumpliendo Hicimos un recorrido Por cada uno De estos espacios Además Tienen agricultura urbana Están trabajando Activamente De manera organizada Hay cinco Consejos comunales Están articulados Con los cinco CLAC Del sector Y al mismo tiempo Bueno Está la propia comunidad Incorporada Activamente aquí Para que estos programas Que se Obtiene el beneficio A través del carné de la patria Se puedan ejecutar No 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 porque el gobierno Este presente Sino que es que la propia Comunidad Organizada El poder popular Organizado Hace posible Que este beneficio Que usted A través del carné de la patria Le otorga a la familia Venezolana Y en especial A este sector De la parroquia La Vega De la calle Que el petróleo Se pueda ejecutar Y se pueda dar Y al mismo tiempo Garantiza El sostenimiento Permanente Del desarrollo De estas actividades Nosotros aquí Bueno Hemos visto Como la gente Produce Sus propios alimentos Aquí le dan El alimento En las casas de alimentación A las niñas Que acuden A la base de misión El gobierno Nacional Entrega El abastecimiento Pero La propia comunidad Las madres De nuestro barrio Son las que Elaboran El menú Elaboran El alimento Controlan La presencia De los niños Le llevan un registro Del niño Que está viniendo Para acá Para garantizar Que estos niños Que usted está viendo Aquí Mira que hay un pocotón De niños Que son los que aquí Comen En esta Y se alimentan En esta casa De 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 alimentación Y Y en esta base De misiones Así que compatriota Yo creo que esta Es una experiencia Bien positiva La que estamos viendo Aquí En esta Comunidad De De Del petróleo Y aquí en la parroquia La vega Aquí tenemos a nuestra Compatriota Erika Farías Que Tiene bastante Conocimiento Sobre este tema Bueno Saludos Presidente Aquí en esta Base de misiones Se respira Mucho amor Mucha esperanza Mucho optimismo Estamos compartiendo Estamos compartiendo Con la comunidad Es importante Mencionar Darío Que además Acá En el entorno De la base De misiones Hay 900 Hogares Protegidos Con la misión Hogares de la patria Organización Eulalia Burós También Y es un esfuerzo Organizativo Que se está haciendo Para potenciar Esa iniciativa Maravillosa Que tuvo nuestro Presidente Nicolás Maduro Hace tres años De lanzar El carnet De la patria Para canalizar A través de este Instrumento Todos los beneficios Del sistema De misiones Y grandes misiones Hugo Chávez Presidente Pero yo quisiera Que fuera el vocero El compañero Reni Que está aquí Con nosotros Y que tiene La información De cómo la población De este sector Está siendo Atendida A través de este Instrumento Maravilloso Que cumple Tres años Y que los estamos Celebrando En el marco De las siete líneas Estratégicas De acción política Que usted acaba De lanzar Que sea Reni Quien nos dé El parte De cómo está Funcionando El sistema Carné de la patria Acá en esta Base de misión Chávez vive Bueno Presidente Nicolás Maduro Un cordial Saludos Solidarios De acá De la comunidad De la luz El petróleo Esta base De misiones Es su casa Y les tenemos Una cordial invitación A que vengan Y pase una mañana Con nosotros Con este club Y de abuelos Con los niños En nuestra casa De alimentación Hoy En este aniversario De tercer año Del carnet de la patria Es un plan Donde se protege Al pueblo Se protege Mientras uno Quieren guerra Mientras uno Hacen daño Con esa guerra Económica Aquí Nuestra revolución Con el carnet de la patria Protege a su pueblo A parto humanizado Aquí ya tenemos 87 compañeras Están protegidas En toda nuestra base De misiones Con parto humanizado Asimismo con lactancia materna Contamos con 67 compañeras Que están protegidas Con esta remisión La misión Tercoro Hernández Protege a 196 personas Asimismo Hogares de la patria Ya lo decía La compañera Erika Tenemos más de 900 Familias Hogares Que están siendo protegidos Por hogares de la patria Y en amor mayor Tenemos 556 adultos mayores Atendidos Con la pensión Estamos llegando Al 100% De las pensiones Atendidas Gracias a la misión Amor mayor Y asimismo Compañero presidente Están con nosotros Aquí Un solo equipo CLAN, VCH, el Partido Socialista Unido de Venezuela El Estado Mayor de Alimentación La misión Tricolor Barrio Adentro Deportivo El Consejo Deportivo Todos trabajamos De la mano La milicia bolivariana Todos somos un solo equipo Un solo ejército Acompañando las políticas Del carnet de la patria Y querido presidente Nicolás Maduro Y te insto En una invitación A que venga a nuestra comunidad Y comparta Con nuestro pueblo aquí Que Dios te bendiga Nicolás Y seguimos venciendo Somos Solamente juntos Logramos vencer Esta guerra económica Compatriotas Oye Reni Solamente juntos Reni tiene experiencia Amén Solamente juntos Nosotros podemos Uniendo toda la fuerza Del pueblo En un todo Uniendo toda la fuerza espiritual De nuestra fe Y nuestras oraciones Uniendo toda la fuerza Popular Nosotros a través De las bases de misiones Con el carnet de la patria La cartografía social Los consejos comunales Los CLAP Podemos avanzar Como nunca antes En optimizar Todas las misiones La gran misión Hogares de la patria A partir de hoy Crece Y anuncio Que la gran misión Hogares de la patria De proteger mensualmente 6 millones de familias A partir de hoy Incorporamos 200 mil familias más 6 millones 200 mil familias A partir de hoy Aniversario del carnet De la patria Y además Darío Erika Compañeros Anuncio Yo el 14 de enero Fui a la asamblea nacional Constituyente A presentar La memoria y cuenta Y Bueno Di la orden Para preparar Un bono de escolaridad 100% Un bono de escolaridad 100% Donde a todas las familias Por mandar su hijo A clase Garantizar que su niño Estudie Su niña Le vamos a dar Un apoyo Económico Una financiación Social Un bono nuevo Extra El bono de escolaridad 100% Por cada hijo Por cada hija Que se suma Si usted tiene Tres hijos estudiando Son tres bonos Si tiene cinco Son cinco Y a partir de hoy Nace Y debe ser Depositado De inmediato El bono de escolaridad 100% Con el carnet de la patria Para el pueblo Para garantizar El 100% De escolarización Vamos a probar Cómo sale este bono Me parece que está Bien pensado Vamos a mejorarlo En el caso Que haya que mejorarlo Pero esto va a ayudar Mucho Sobre todo A las familias Grandes Que tienen Cuatro Cinco Seis Siete ¿Quién tiene siete Muchachos aquí? Levanten la mano Por aquí ¿Ves? ¿Quién tiene seis Muchachos? Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Bono de escolaridad Y vamos a mejorar Vicepresidenta Compañero Compañero Aristóbulo Compañero Mervi Ministras y ministros De El gabinete social Vamos a mejorar El apoyo a todas Las familias A los hogares De la patria Ahora son seis millones Doscientos mil Para Porque Miren Es un sistema Virtuoso Ganar Ganar Que tiene efectos Colaterales Por donde se le vea Efectos positivos Si apoyamos a la familia Con los bonos mensuales Si apoyamos a la familia Con el bono de hogares Con el bono de hogares de la patria Si apoyamos a la familia Ahora con el bono de escolaridad Niño y niña Por niño y niña Todo eso va teniendo un efecto De respaldo De mejoría De la capacidad de la familia En su ingreso Para nosotros Transitar Este tiempo de guerra económica Hasta que la superemos Y después todo eso va a quedar Como un Tremendo respaldo social De la familia En el tiempo de estabilidad económica Que vamos a conquistar Que vamos a construir Y que vamos a tener Ustedes lo verán Lo construiremos Lo viviremos Y lo venceremos Para que valoremos El papel Del carnet de la patria Pero además Yo sigo insistiendo Si apoyamos 6 millones 200 mil Hogares Estamos apoyando 24 millones De compatriotas De personas De ciudadanos Y ciudadanas Entonces tenemos que llevar La salud A los 6 millones 200 mil hogares La educación La cultura El deporte Mejorar la vivienda Con Barrio Nuevo Barrio Tricolor Fíjense ustedes Le vamos llegando De toda la forma Para garantizar Los derechos fundamentales Del pueblo Al trabajo Al ingreso Ingreso A la educación A la cultura A la salud A la vivienda Al hábitat A la alimentación Al nacimiento Con parto humanizado A la lactancia materna Y a mil cosas más Delci Aristóbulo El negro Y la india Para lo que salga Y la catira Ya está Mira La primera Combatiente La única Primera dama Que tiene Venezuela La primera Combatiente Doña Silvia Flores Silita la bonita Mira que bonita Esta Silvia Mírala Pura elegancia Una belleza Vale Pura elegancia Tengamos conciencia Y además El plan Darío Erika Compañeros De la Vega El plan Especial De atención A las víctimas De la guerra Económica Que es La visita Casa por casa Caso por caso Cara Por cara Toda la semana Pero sobre todo Viernes Sábado Y domingo Se va el movimiento Somos Venezuela Con los líderes De calle Comunidad A recorrer Todos los barrios De Venezuela Bueno Que más nos dicen Desde la Vega Como marcha El plan Parto Humanizado Y lactancia Materna En esa base De misiones De la Vega Adelante Bueno Si aquí tenemos Bueno Aquí tenemos Presidente Ya unas familias Que Mujeres Que vienen aquí A realizar Este parto Humanizado Vamos a pasar La palabra Aquí a la A la promotora Que lleva esto Daisy Para que tú le informes Al presidente Cómo va el parto Humanizado Buenas tardes Presidente Saludos Revolucionarios De aquí De la parroquia La Vega Aquí comenzamos La labor De parto Humanizado Tenemos 15 mujeres Embarazadas Que estamos Atendiendo En el plan Parto Humanizado Y tenemos A 7 lactantes De los cuales Se están Proveyendo De sus ejercicios De su charla Haciendole Haciendole videos Y todo Para que ellas Aprendan También Lo que es Las leyes Que le defienden A ellas En el momento Del parto Canalizándole Su parto Seguro Entonces aquí estamos Presidente Le damos gracias Por esta oportunidad De tener este beneficio Aquí en la base De misiones Gracias Presidente Bueno le puedo informar Presidente Que son 87 mujeres Que están siendo Atendidas Gracias al carnet De la patria Están beneficiadas No solamente Estas que vienen Aquí a recibir La consulta La atención Sino que también A través del carnet De la patria Reciben Una bonificación De apoyo Y también Se apoya A la lactancia Son aproximadamente Un total De más de De 60 De 167 Compatriotas Que están siendo También Protegidos Por el carnet De la patria En el programa De lactancia Materna Y también Tenemos aquí Presidente Aquí atrás De los niños Están los adultos Mayores Mire cada quien Con su Amor mayor Que también Son atendidos Aquí En esta En esta base De misiones Y que reciben También ¿No Erika? Beneficio A través A través Del carnet De la patria 596 Abuelos Y abuelas Solamente De este sector De este sector Del petróleo Que están recibiendo Una atención Directa Un apoyo A través Del carnet De la patria Y aquí tenemos A los compatriotas Así como también Se incorporó También aquí A esto El ministro Paredes En lo que usted Mencionó ahora De barrio Barrio nuevo Barrio tricolor Para que no Para que irradie Pues Todo el apoyo Y el punto y círculo Presidente Desde esta base De misiones Punto y círculo Es lo que Aquí se ha venido Desarrollando Alrededor de De esta De esta base De misiones Son dos mil Noventa y nueve Familias Que están A la cual Atiende Esta base De misiones Y reciben Beneficio También A través del carnet De la patria En estos cinco Consejos comunales Con la participación Como le dije De cinco CLAC Que también Funcionan En este En este sector O lo que Lo mismo Es digamos Una atención Muy Directa A la familia Y Reni Que lo tengo Aquí al lado Está feliz Presidente Porque tiene Tres muchachos Se puso Buchón Se puso Buchón Pues Bueno Darío Muy bien Escúchame bien Darío Estás dando Tus primeros pasos Darío Viva En 21 años De revolución Ha sido Diputado Electo Y reelecto Por el pueblo Constituyente Pero nunca había Ocupado un cargo De gobierno Por primera vez Darío Ocupa un cargo De gobierno Lo llamé Para que asumiera La jefatura De gobierno Del distrito capital Y junto a Erika Faría Gobierne en Caracas Yo quiero que Ustedes dos Gobiernen Darío Al ritmo Acelerado Que la revolución Exige Caracas Es Caracas Es la capital Del país Y amerita Que ustedes Recorran Con un plan Todos los días A las 7 de la mañana A las 9 de la mañana A las 12 del mediodía A las 2 de la tarde A las 5 de la tarde A las 10 de la noche Todos los días Parroquia Por parroquia Barrio Por barrio Con el pueblo Con el pueblo En asamblea Que recorran Todas las bases De misiones Que recorran Todos los urbanismos Que recorran Todos los barrios Tú te vas Para el valle Y Erika Se va Para la vega Tú te vas Para Katia Y Erika Se va Para Caricuao Pero los quiero ver En la calle Gobernando Con el pueblo Es una orden Que les doy A la calle Con el pueblo Resolviendo Con el pueblo No se dejen Enredar Por la burocracia De los despachos Ese plan Presidente Ya le hemos Conversado Erika y yo Con relación A la atención A las comunidades Así mismo Como usted lo dice Parece que no hubiese Oído Presidente Porque estuvimos Conversando Ya ayer Y estuvimos Viendo un poco Caracas Como hacemos Para llegarle A todas las parroquias A todas las comunidades A todos los sectores A todos los 167 ejes En los cuales se ha organizado Caracas Llegarle a esos ejes Y ir trabajando Con no solamente nosotros Sino también Acompañados del partido Acompañados de las UBCH Acompañados de los sectores sociales Ayer hicimos Una buena reunión Presidente Con lo que ya llaman aquí El sistema de fuerza Con todas las organizaciones Populares De mujeres De juventud De trabajadores De motorizados De adultos mayores Del frente Francisco De Miranda De Miranda Todas las organizaciones sociales Nos reunimos ayer En el Teatro Nacional Para de allí Hablar un poco Lo que es el plan De incorporación Y la aplicación De las siete líneas Porque no vamos A ir a ciegas No vamos a ir a lo loco Tenemos una orientación Que usted nos dio Son siete líneas Son siete líneas De trabajo Siete líneas De acción Es el reto Siete líneas Y esas siete líneas Las asumimos todos Y todos En su espacio En su Con su responsabilidad Debe trabajar En función de aplicar Esas siete líneas Que es el reto De este 2020 Y le aseguro Presidente Por mi madre Que lo vamos a cumplir Al pie de la letra Con Dios siempre Con Cristo nuestro Señor Con el legado De Bolívar y de Chávez Venceremos Darío Te felicito Adelante Darío Siempre con el pueblo Recuerden ustedes Yo siempre lo recuerdo El mensaje Del comandante Chávez El 8 de diciembre Del 2012 Nicolás Siempre con el pueblo Junto al pueblo Y para el pueblo Me dijo Gobernando Siempre con el pueblo Yo lo cargo aquí Siempre con el pueblo No serán los burócratas No serán los meritócratas No serán Cuatro asistentes O asesores Los que manden Sobre nuestra acción Tiene que ser El pueblo es el que manda Y nosotros obedecemos Junto al pueblo Para el pueblo Y eso vale para todos los ministros Vicepresidente Ministra Jefes de misiones Jefas de misiones Junto al pueblo Siempre junto al pueblo Gracias Darío Yo quisiera Fíjate Estaba hablando aquí con Mervin Mervin Maldonado Ya es tendencia La tendencia dice Mervin Reconoce que si es Mervin Como es lo que tu me decías En el casa por casa En el plan de atención A las víctimas De la guerra económica Producto Del criminal bloqueo Y persecución financiera De Donald Trump Contra el pueblo de Venezuela Que estamos haciendo Y cual es la innovación Que hay Así es presidente Bueno En primer lugar Permítame Darle las felicitaciones A todo el pueblo Venezolano Y a usted presidente Porque estamos llegando A este tercer aniversario Del carnet de la patria En victoria Efectivamente presidente Usted creó El primero de junio Del año pasado El plan de atención Integral a las víctimas De la guerra económica Y en ello El planteamiento De ir casa por casa Caso por caso Y cara a cara A identificar Los casos sociales De todo nuestro pueblo Y con esta maravilla Que usted creó El carnet de la patria Con el código BQR A través de la plataforma patria Ahora los brigadistas Del movimiento Somos Venezuela Nuestro reconocimiento Para este glorioso movimiento Somos Venezuela Que permanentemente Está en todo el territorio nacional A través del BQR Se ha creado La plataforma De plan de atención Integral a las víctimas Donde ellos A tan solo con Darle a la pantalla Poco a poco Acerca la cámara Para que todo el mundo Puede verlo Ok Dale pues En la descarga Atención Oído Oído esta explicación Cierra el zoom Un poquito Cierra el zoom Cierralo Cierralo Yo soy director de cámara Déjalo ahí Déjalo En los teléfonos De nuestros brigadistas Que recorren Permanentemente Casa por casa Con la descarga Del BQR Uno entra En esta aplicación Que ha creado La revolución bolivariana Ahora está el módulo Del plan de atención Integral a las víctimas De la guerra económica Allí los brigadistas Cuando llegan a la casa Van a solicitar El carné De la patria De la persona beneficiaria De la persona beneficiaria Y con tan solo Escanear El código QR Ya lo escaneó allí Le va a aparecer Este despliegue De todas y cada una De las necesidades Que pueda tener El casa por casa Que hasta este momento Se han levantado Por la vía manual Ahora por la vía tecnológica Con esta maravillosa creación Del carné de la patria Se podrán cargar Las prioridades Las becas y pensiones Ayudas técnicas Por ejemplo Aquí está con nosotros La misión José Gregorio Hernández También con Las personas con discapacidad Entonces si una persona Necesita Por ejemplo Una andadera O un bastón de un punto Un bastón de cuatro puntos Una cama clínica Un coche Un colchón Hay también La solicitud En materia legal En atención médica Cirugía Consulta Exámenes médicos Para las enfermedades crónicas Para los demás casos de salud Para la alimentación Para las casas de abrigo En fin Con esta herramienta Presidente Estamos dando Un salto Cualitativo Tecnológico Que como usted Nos los orientó En la cuarta línea De las misiones Y el poder popular En expansión En el 2020 Estamos seguros Que vamos a hacer Más eficiente Bueno avancemos Caso por caso Casa por casa Cara por cara Con amor Con dedicación Ahí Tengo una buena noticia Me está llegando En este momento Ya es definitivo Que llegamos ¿Cuándo sería? Mañana Mañana Atención Venezuela Nos llega desde Puerto Rico Con olas marinas Y tambores La buena noticia De que Venezuela Los cardenales De Lara Le acaban de ganar 1 a 0 a México Y han pasado A la final De la serie Del Caribe Victoria Del Caribe Del Béisbol Venezolano Victoria De Venezuela Felicidades Cardenales De Lara Cardenales De Venezuela Rojo Rojito Felicidades Este año Este año es de victoria Empezó el año Con un honrón ¿Ustedes lo vieron? 5 de enero Primer lanzamiento ¡Pum! La bola Se va Se va Se va Se va Se va Y se fue Como dice un amigo mío Se fue Se fue Se fue Trabajar Con el sistema De carnet de la patria Muy importante ¿Dónde está la ministra De la mujer? Está en Anzuate Me hubiera gustado Que estuviera aquí Porque es muy importante Aristóbulo Estamos Protegiendo Con el carnet de la patria A 469 mil Mujeres embarazadas Las barrigonas Del país Aquí tenemos Una barrigona Bien bonita Y tenemos A varios barrigones También Y estamos Protegiendo Con el carnet de la patria A 349 mil Mujeres En la Estancia Materna Yo quisiera Que Gris Lady Alejandra González Liendo Caraqueña De 24 años Dos hijos Tiene ¿Ah? Micrófono Vas para el segundo Este es la segunda Tienes que un niño O una niña Tengo una niña De 7 años Una niña bella De 7 años Dejen la sentadita Porque se va a parar Dejenla ahí Dejenla sentadita Y ahora ¿Qué vas a tener? Otra niña Otra niña Que aplauso Que Dios te bendiga Y bendiga a tu niña Que belleza Que belleza Es único La mujer es El único ser Que puede salir Embarazado Y puedes estar Nosotros no podemos Los hombres Tenemos Esa limitación La mujer es la que Da la vida La mujer es un ser Maravilloso Único Creación de Dios Único Es lo más bello Que hay La madre de uno La hija de uno La nieta de uno La esposa de uno La mujer La mujer Están las promotoras De parto humanizado Que belleza Mi agradecimiento Mi agradecimiento A las promotoras De parto humanizado Gracias Por el trabajo Que hacen todos los días Por la mujer embarazada ¿Qué me cuentas Grisel? ¿Cómo estás viviendo Este embarazo? ¿Estás en el curso Del parto humanizado? Cuéntamelo todo Por favor Bueno Un saludo Revolucionario Presidente Acerca un poco más El micrófono Ciertamente Pertenezco A San Agustín del Sur Terraza del Alba Estamos en el núcleo De parto humanizado Ahí nos pulimos Sabemos Nos aprendemos Cómo mantener Nuestros embarazos Cómo hacer ejercicio Para que nuestro bebé Se mantenga Cual es la alimentación Necesaria A respirar Cómo se debe respirar En la ocasión De que ya se mantengan Los dolores Y Bueno Este También nos pulimos Mucho en lo que es El pacto Cómo Cómo se lleva El embarazo Cómo tiene que ser Nuestra alimentación Los ejercicios Que debemos mantener Para que nuestro bebé Se mantenga sano Y fuerte En En nuestra En nuestro proceso De embarazo Yo soy también promotor E instructor De parto humanizado Sé los ejercicios Para fortalecer las piernas Para aprender a respirar Para aprender a administrar Las contracciones Para lograr la relajación Para todo Uno trabaja con colores En la mente ¿Ya te enseñaron Lo de los colores? Para la relajación En el momento Del parto Eso es efectivo ¿Yo? Eso es 100% efectivo Yo me siento muy contento De que el plan De parto humanizado Este Este Funcionando bien Pero tenemos que hacer más Compañera Vicepresidenta Compañero Aristóbulo Les pido a los dos Junto a la ministra Asia Villegas La doctora Asia Villegas Yo quiero Involucrarme Lo pido Nuevamente Personalmente En el plan Parto humanizado A partir de ahora Con más fuerza Permanentemente En mis actos públicos Visualizarlo Aprobar nuevos recursos Autorizo Autorizo Bueno El pago Con el aumento Del estipendio A facilitadores Colaboradores Y supervisores De parto humanizado Robinson Sonriba Sucre Y las becas Estudiantiles A partir de hoy Apoyarlos Y la estancia materna Aquí también tenemos De la estancia materna A la compañera Yuleini Wenderley Alvarado Sequera Viene del estado Aragua Tiene dos hijos Una muchachita De 26 años Vale Bueno Cuéntamelo todo Cuéntame todo Cuéntame todo El parto Cuéntame Después del parto Cuéntamelo todo ¿Cómo estás ahora? Cuéntamelo Buenas Buenas tardes Señor presidente Acerca si te dejan El micrófono No la van a dejar Este Mi proceso Vas a tener que ayudarlo tú Eso Mientras tú le haces cariño Al niño Bueno Yo tuve Mi proceso de parto A acompañamiento De dos hijos ¿Cuándo pariste Este nene? El 29 de noviembre Del 2018 Casi nació el día mío 23 de noviembre Casi Señor presidente Yo tuve Acompañamiento De dos promotoras comunales Las promotoras Gracie Camacaro Y Carmen Granado Del estado de Aragua ¿Cómo te fue en el parto? ¿Cómo te sentiste? Muy bien Los ejercicios ¿Y el curso te ayudó? Sí Yo hice mi ejercicio En el parque Felipe de Arras Rojas ¿Te sentías bien? ¿Te sentías fuerte? Sí ¿Sicológicamente segura? Psicológicamente Y segura De mí misma Y empoderada De un parto seguro ¿Y pariste? Y parí naturalmente ¿Cuánto duró el parto? ¿Cuántas horas? Yo tuve cinco días De proceso de parto ¿Nah? ¿Cuára cinco días? Sí ¿Pero el proceso De desencadenamiento ¿Cuánto duró? Un Cuatro horas aproximadamente Cuatro horas Cuatro horas claro De la dilatación Y todo esto ¿No? Sí Dilatación Empuja y sale Y sale Correcto Yo me sé mi cosa ¿Yo? Yo soy partero profesional Me la paso pariendo Todos los días Pariendo y pariendo Parió la patria Con Maduro Sigue contándole ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo está la lactancia? Todavía tengo a mi niño En lactancia materna Ya él tiene un año Tiene diciembre Enero Va a cumplir tres meses ahora No Ya tiene un año Ah Ya tiene un año Y el muchacho sigue pegado Y todavía sigue en lactancia materna Está bien ¿Por qué no? Yo estuve hasta los 15 años Y mire como estoy fuerte ¿Verdad Silvia? ¿Por qué no? Excelente Yo le pido A los consejos comunales Le pido A todos los líderes populares De las UVC De los CLAP De los colectivos Vamos a tomar El plan De atención a las embarazadas El plan de lactancia materna Mira Si usted suma 469 mil embarazadas Que estamos protegiendo Con el carnet de la patria Más 349 mil ¿Cuánto te da? 469 mil Embarazadas En este momento Las protegemos Con el carnet de la patria Y 349 mil En la estancia materna 818 mil Casi un millón De mujeres Que están En la edad Y en la hora más bella De la vida Creando la vida Levantando el futuro De Venezuela Porque ese niño Que tiene un año ahí Ese bebé Que ha sido Bien recibido En parto humanizado Que ha sido Bien amamantado Ese niño Dentro de 30 40 años Será quien dirija Esta patria Esos niños y niñas Llevarán la rienda De nuestro país Un país Ya potencia Desarrollado Feliz Próspero Ellos serán La patria Que estamos construyendo La dejaremos Para ellos Para ellas Yo le pido Por favor Dediquemos Más tiempo A atender El plan Parto humanizado A expandirlo Hay cosas Que yo he dicho Y no se han hecho Yo quiero Que se haga El pueblo Lo sabe El pueblo Lo sabe Todo Hay cosas Que no se han hecho Hay que utilizar Más los medios De comunicación Expandir esto Porque es la vida Es la vida No nos dejemos Cambiar la agenda De gobierno La agenda De gobierno Es la mujer Embarazada Es la mujer Que amamanta Es el niño Y su educación Es el trabajador Y su ingreso Es el pensionado Es el adulto mayor Es la agenda De gobierno No es nuestra agenda El pueblo Lo sabe El pueblo Lo dice Vamos a cambiar Todo lo que está Mal hecho Y vamos a hacer Todo lo que aún No hemos hecho Mira la cosa pegó Vamos a hacerlo Esa es nuestra agenda Esa es nuestra agenda Prioritaria Y avanzando ahí Es nuestra victoria Y la derrota De los peleles Y vendepatria Es la victoria De la felicidad De los derechos sociales De la patria De la patria De la mano Con obra concreta Con obra concreta De gobierno Resolver los problemas Del pueblo ¿Entendido? ¿Me han entendido? ¿Me han entendido? Nuestra respuesta Es los hechos Resolviendo Creando conciencia Movilizando Fortaleciendo El poder popular Y abrazando Abrazando A la madre embarazada A la madre parturienta Abrazando A nuestro pueblo A través Del carnet De la patria Gracias A Yuleini Y muchas gracias A Grisleidi Y nos vamos ahora Con el estado Aragua En Palo Negro Municipio Libertador Allá está Rodolfo Marcos Torres Para que proceda A inaugurar Las distintas áreas Recuperadas Del hospital Materno Doctor José Antonio Vargas Apoyando a la mujer Venezolana Adelante ¡Viva la patria! ¡Viva! De jorron En jorron Aquí nos encontramos Como ustedes Mi comandante Como los cardenales De Venezuela Llenos de amor Lleno de alegría De compromiso Aquí estamos En estas extraordinarias Instalaciones Obras son Amores Estamos en el hospital Del seguro social En La Ballera Desde el Aragua Del 4 de febrero La Aragua potencia La Aragua cuna De la revolución Son unas instalaciones Bueno que no tienen Nada que envidiarle A ninguna clínica Y que gracias a usted A ese apoyo Hoy estamos inaugurando Tremenda área De obstetricia De nuestro seguro social De La Ballera Acá en el municipio Libertador Y también buena noticia Mi comandante Para este año Con esos recursos Que usted nos ha aprobado Vamos a estar inaugurando Aparte de esta Que estamos inaugurando En el día de hoy 11 nuevas salas De parto En 8 municipios Del estado de Aragua Potenciando Apoyando El plan Parto Humanizado Y aquí estoy Mejor acompañado Imposible Del ministro De salud Y nuestra presidenta Del seguro social Bueno que nos va a dar Una palabra De estas extraordinarias Instalaciones Que estamos contentos Llenos de alegría Con el moral De nuestro gigante De nuestro amado Hugo Rafael Chávez Un saludo revolucionario Cargado de amor Y de energía Pues hoy nos encontramos Rehabilitando En más de 300 metros cuadrados Esta maravillosa obra Que comprende Dos salas de parto Y también comprende Tres quirófanos Tres quirófanos Que están Puestos para la atención Del pueblo Con más De 16 profesionales Para la salud En el área de obstetricia Que atenderán Con un aproximado De 500 450 500 Partos Mensuales Y eso quiere decir Que estamos Descongestionando un poco El sistema público De salud Y que también nosotros Como el parto humanizado Lo establece Estamos Tratando De que exista La lactancia materna Exclusiva Hasta los 6 meses Que existe El apego temprano Y que existe también El cariño Y el amor De la madre El bebé Con su apego temprano Y la estancia Compartida Presidente Ministro Si presidente Contento En esta Extraordinaria obra Como bien lo decía Magali Y el gobernador Que además Se suma A las ya 50 salas de parto Que se han rehabilitado Entre 2019 Y lo que va Del 2020 Además 469 salas de parto De bajo riesgo Que ya están operativas Y que han contribuido A mejorar Todo ese proceso Ese plan de parto Humanizado Que usted creó Y que es Importantísimo Para toda la calidad De vida De nuestras gestantes Nuestras embarazadas El estado de Aragua En particular Presidente Tiene 33 salas De parto De bajo riesgo Y tiene 43 áreas De salud integral Comunitaria Casi está Por llegar A la meta De una sala De parto De bajo riesgo Por ASIC Con lo que nos acaba De decir el gobernador Vamos a llegar Seguramente este año Por lo menos A una sala de parto De bajo riesgo Por área de salud Integral comunitaria Y además Tenemos una sala De parto De alto riesgo Que está en el hospital Central de Maracay Y muy pronto Con los recursos Que usted ha aprobado Vamos a convertir Esta sala de parto Del hospital de La Ballera En una sala de parto También de alto riesgo Completando Esa importante parte Que corresponde Al sistema de salud Que es La atención del parto Presidente Estamos En este momento Contabilizando Y dándonos cuenta Que en el estado Aragua Con todo el aporte Que usted ha hecho Con el aporte Que ha hecho el gobernador Con el aporte Que se han hecho Desde las alcaldías Pues hemos logrado Con las promotoras De parto humanizado Con los círculos De gestantes Que hay más de 6 mil En el estado Hemos logrado En el 2019 En comparación Con el 2018 Una reducción Muy importante De la mortalidad materna Con esto Estamos afirmando La importancia Que usted Le ha dado Al parto humanizado Y a la tarea Que tenemos por delante Aragua Estado Donde el gobernador Marco Torres Ha puesto el corazón Y el empeño En unificar El sistema público Nacional de salud Aquí No hablamos de seguro Por un lado Ministerio por el otro lado Barro adentro Por otro lado Un solo sistema Público nacional de salud Con un estado mayor De salud Coordinado por el propio Gobernador Y ese es El ejemplo Y la tarea Que tenemos Para el 2020 Gobernador Muchas gracias Ministro Obras son Amores Aragua Potencia En salud Es el compromiso Es la lealtad Y tenemos que decirlo Salud De calidad Y gratuita Totalmente articulado Ese estado mayor Funciona Al 100% De aquí Inclusive Salimos a una reunión Con los residentes Del cardiológico De Maracay Porque nos comunicamos Con todos los sectores Con los médicos Con las enfermeras Con el personal administrativo Un solo gobierno Adelante Mi comandante Del Aragua Del 4 de febrero Aragua Potencia En salud Y seguimos El camino Del carnet De la patria Excelente Vamos Marco Gritan aquí Unidos Con todo el plan Para articular El sistema Público De salud Gratuita Y de calidad Tenemos que lograr Articular Y elevar A nivel De sistema Público Nacional De salud Gratuito Y de calidad Todo Barrio Adentro Uno Repotenciado Barrio Adentro Dos Barrio Adentro Tres El sistema Hospitalario Todo Tenemos el proyecto Hemos sido afectados Por La agresión En la próxima Semana Vámonos Directo Al estado Lara Allá está La gobernadora Del pueblo De Lara Tiene que estar Feliz Porque Cardenales De Lara Llegó Vámonos A Lara Directamente Para ver El casa Por Casa En el plan De atención De la parroquia Concepción Allá En Barquisimeto Adelante Compañera Carmen Teresa Meléndez Riva Gracias Mi comandante En jefe Presidente Por este Pase En este Día Tan especial Celebrando El tercer Aniversario Del carnet De la patria El milagro De nuestro Pueblo Con este Carnet Nosotros podemos Tener comunicación Directa Con usted Así que Estamos En Cuesta Santa Bárbara En la parroquia Concepción Del municipio Iribarren Desde Esta tarde Pues estamos Comenzamos Con un despliegue Casa A casa Con nuestro Alcalde Luis Jonás Reyes Nuestra Brigadista De Somos Venezuela Jefe De VCH Jefe De comunidad Hoy Entregamos Pues dotación Después De hacer Una Rehabilitación Completa Lo que funcionaba Como barrio adentro Ahora quedó Barrio adentro Una base De misión Con una infraestructura Que tenía la comunidad Que se va a llamar La base de misión Juana la avanzadora Donde va a estar Un Preescolar Un Simoncito Y la casa De alimentación Que en la primera vez Que vino nuestro Ministro Aristóbulo Isturi Para esta comunidad Pues activamos En un rancho La casa De alimentación Y hoy Tenemos las infraestructuras Que en construcción Con el poder popular Pues ya tenemos Habilitada Dotación Del simoncito Y dotación De la casa De alimentación Así que vamos Aquí a visitar Alcalde Toque la puerta Aquí estamos Pues Con Norky Norky Y Ariel Vamos a sentarnos Vinimos a hacer La visita Después de Somos Venezuela Después de esta Bienvenida Por parte de la familia De Norky Y Ariel Pues aquí estamos Compartiendo con ellos La novena casa Que visitamos En el día De hoy Para entregarle Las ayudas técnicas Después de ese ejército Que tenemos En el estado De casa a casa Que estamos haciendo Norky ¿Cómo te sientes Hoy? Aquí estamos De parte de nuestro Presidente Entregando tu bastón Entregando las medicinas Para Ariel También que necesita Que tiene un percance Allí Y comida Y útiles De aseo personal Norky Un mensaje Para nuestro Presidente Señor Presidente Estoy muy agradecida Por habernos Ayudado A traer Las misiones A nuestro barrio A nuestra comunidad Sobre todo La casa de alimentación Porque hay muchas personas Que lo necesitan El simoncito Para los niños Y necesitamos Muchas más ayudas Que más adelante En el nombre del señor Nos van a Estoy segura Que nos lo van a Facilitar Gracias por todos Los favores concedidos A través de nuestro Carnet de la Patria Y gracias a la Gobernadora Que humildemente Fue recibida en mi hogar Gracias Norky Con esta alegría De Norky Somos Venezuela Trae las medicinas Tenemos a nuestro Ariel Que está recibiendo También Y nuestro alcalde Que le va a entregar Pues a la familia Un mercado Y los útiles Personales De aseo personal Aquí estamos Un solo gobierno Trabajando Mancomunadamente Con este ejército De brigadistas De Somos Venezuela Con la unión cívico-militar Así que desde el estado Lara Los saludamos A toda Venezuela Y a ese gran equipo De Somos Venezuela Del carnet de la patria Estamos avanzando Y venciendo Avanzando y venciendo Uniendo a toda Venezuela Y atendiendo a nuestro pueblo Y creando conciencia Conciencia Y dignidad Un pueblo que tenga Conciencia y dignidad Es capaz De Superar cualquier Circunstancia Cualquier Camino Que le toque En la vida Yo siempre Noto mucho La fe Del pueblo Los voceros Las voceras Que nuestros aptos Desde las regiones Hablan Siempre hablan Con una gran fe En Dios En nuestro Señor Jesucristo Y hay que cultivar La fe Cultivarla Una fe Que se convierta En amor Y un amor Que se convierta En acción Fe Escuchenme bien Fe Y amor En acción Todos los días De la vida Para que la vida Nos brille Para que la vida Se abra Con toda Su potencia Nosotros Los bolivarianos El bolivaranismo Ustedes me preguntan Que es el chavismo Y yo siempre Contesto El chavismo Es el Bolivarianismo Del siglo XXI Es el proyecto De Cristo Redentor Y de Bolívar Para nuestra patria Para construir Nuestra patria En este siglo XXI Eso es El Chavismo Y el chavismo Somos Fundamentalmente Amor Una pasión Un sentimiento Una conciencia Una conciencia Grande Por eso No han podido Con nosotros Ni podrán Si vienen Por aquí Por aquí Los paramos Si vienen Por allá Por allá Los paramos Este año Hay elecciones Parlamentarias Para una nueva Asamblea Nacional Oído Atención Y debemos Prepararnos Para que sea Unas elecciones Ejemplares Con plenas garantías Donde el pueblo Donde el pueblo Salga A ejercer Su propia Voluntad Su soberanía Será la elección Número 26 En 20 años Y para nosotros Será la victoria Número 24 Porque vamos Hacia una gran victoria De las fuerzas Populares Bolivarianas Chavistas De las fuerzas Revolucionarias De Venezuela Estoy seguro De eso Hagamos conciencia De que tenemos Que cumplir Nuestros deberes Políticos Y darle Un ejemplo Al mundo Un ejemplo Total Al mundo Trabajo Y más trabajo Me gusta mucho Todo esto Que se está haciendo Allá en Lara A Luis Jonás Reyes Mi saludo también Alcalde Joven líder De Barquisimeto Muchacho Pujante A nuestra gobernadora Y nos vamos Del centro occidente Del país Directo Al oriente Al estado Anzuategui En el municipio Simón Bolívar Allá en Boyacá 3 Urbanización Boyacá 3 Allá está Asia Villegas La doctora Asia Villegas Ministra del poder Popular Para la mujer Para inaugurar La segunda Sala de parto Humanizado De la clínica Integral Para la mujer Buenas noticias Para las mujeres Adelante Doctora Asia Villegas Buenas tardes Presidente Muy buenas tardes Querido presidente Y a todo el pueblo Y a todo el pueblo de Venezuela Queremos desde Barcelona Desde el municipio Simón Bolívar Mostrar esta experiencia De incorporación Al plan nacional De parto Humanizado La unidad O el espacio Donde va a recrearse Un círculo de apoyos Estacional Y de lactancia materna Este espacio Un espacio digno Amable Muy bonito Sencillo Pero además Con un signo Del amor Por esta política A mi lado Marcia Moreno La primera combatiente Del municipio Le da cuenta De este ejercicio De esta clínica De la mujer Gracias presidente Nosotros queremos informarle Que estamos decididas A comunalizar Los siete planes Y las líneas Estratégicas Que usted nos ha trazado El plan parto Humanizado No escapa de eso Tenemos nosotros En nuestros sectores Bueno círculos de apoyo En muchísimas partes Pero además Queremos decirle Informarle Que esta es nuestra Segunda sala De parto humanizado Dentro del estado Anzuate Y las dos quedan En Barcelona Esta tiene una proyección De atender Unas 280 mujeres Mensuales No es poca cosa Para Barcelona Y además Queremos informarle También presidente Que vamos a seguir avanzando Queremos hacer Una tercera sala De apoyo De parto humanizado Y pronto esperemos Tenerle esas buenas noticias Bueno presidente Aquí vamos a acercarnos A una de las parejas Que en consulta prenatal Se encontraba en esta clínica De la mujer Y ahora Tiene la posibilidad En su propio territorio social Tener un círculo de apoyos Estacional Y ella se incorpora A estas clases De visualizaciones A estas clases De respiración A esta clase De ejercicio Para la preparación física Y emocional A un parto natural Fisiológico Se incorpora con su pareja Buenas tardes presidente Llego aquí Por mi consulta prenatal Totalmente gratuita Y agradecida con usted Por el servicio Que nos presta Buenas tardes presidente Mi nombre es Luis Lezama Bueno aquí Siempre acompañando A mi esposa Para lo que Ande vaya Pues porque En la verdad Y uno al otro Hay que apoyarnos Así es Así es Gracias Gracias Y gracias Gracias Luis Por esta oportunidad De escuchar La propia experiencia De ustedes También en estos espacios Vamos a tener consejería En lactancia materna Para que ese proceso También sea parte De sus saberes De su conocimiento Y gracias a usted Presidente Por esta oportunidad Aquí vamos a seguir En este fortalecimiento De la política pública Pero sobre todo Decir que es posible Ejercicio de nuestros derechos En espacios amables Bonitos Adecuados Dignos Como se merecen Todas las mujeres En nuestro país Gracias Buen ejemplo Fíjense ustedes Luis Lezama ¿Qué tal Luis? ¿Cómo está todo Luis? El Luisito Miren Con su esposa Dos jóvenes Él haciendo su curso Dando el ejemplo Amal Un aplauso A estos hombres Que con amor Se unen A sus compañeras A sus mujeres Para seguir el parto Para educar A los niños Amor 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 Así Venezuela Seguirá reduciendo Todo lo que es Los índices De violencia Contra la mujer Como lo estamos reduciendo Me da un informe Bueno Las altas autoridades De esta materia Y aunque Sigue siendo Un asunto Que debemos atender Todo lo que tiene que ver Con la violencia Contra la mujer Con educación Y con valores Vamos Neutralizándolo Controlandolo Bajándolo Con educación Si no cambiamos Los antivalores Del machismo No se acabará La violencia Contra la mujer Tenemos que Cambiar Todos los antivalores Y haya valores De respeto De igualdad De amor A la mujer Ni con el pétalo De una rosa Respeto total A las mujeres Pido y exijo A los hombres De Venezuela Respeto a la mujer Respeto a la familia Respeto a los hijos Y a las hijas Le pido al hombre Venezolano Conciencia Amor Respeto Igualdad Para avanzar En paz Para avanzar En paz ¿Están de acuerdo Conmigo? Sí Y el respeto Fíjense ustedes Se demuestra En el tiempo De la gestación Del parto Como Luis Mira Luis ¿Qué tal? Un aplauso Para Luis Así es Luis Te felicito Bueno Carnet de la patria Tercer aniversario Y los que faltan Y los años que faltan Carnet de la patria Vamos a ver un video Para recordar Y tener Conciencia Integrada Y plena De lo que ha sido Cómo nació Y el futuro Del Carnet de la patria Adelante video Tercer aniversario Del Carnet de la patria Una revolución Debe pensar en grande Actuar en grande Nosotros venimos De la lucha social Y política Nosotros somos De verdad El Carnet de la patria Es un instrumento De la más alta Tecnología Para elevar El nivel De compromiso Y de respuesta Al pueblo De Venezuela En su proceso De construcción De una nueva sociedad Es para generar Una nueva organización Una nueva fuerza Del pueblo Para hacer la revolución Desde la base Desde las catacumbas Del pueblo Se crea Como herramienta Para la protección Social Del pueblo Venezolano E impulsar programas Para hacer frente A las arremetidas Económicas Vamos a una nueva etapa De gobierno Ese es nuestro camino El camino De la felicidad social El camino De la paz Los beneficios Van directos Sin intermediarios Ni gestores A través de los monederos Patria Y Petro Sistemas de pago digital Venezuela Es el primer país Que integra Todos los programas Sociales En una tarjeta Con el código QR Y el carnet De la patria Puede decir Misión cumplida Vamos avanzando Con el carnet De la patria Y la protección A la familia Y al pueblo El carnet De la patria Está en la era digital Para construir La Venezuela potencia Que viva El carnet De la patria Tercer aniversario Del carnet De la patria Aquí en familia Concilia Siempre Pensando Cómo apoyar Al pueblo Cómo avanzar Estamos en un tiempo Grande para Venezuela Tenemos las bendiciones De Dios Y el camino Está abierto Para que el 2020 Sea el mejor año De toda la lucha De esta revolución Bolivariana Que viva el carnet De la patria Que viva la unión Del pueblo Chávez vive Hasta la victoria Siempre Música Alegría Paz y felicidad Adelante ¡Adelante! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!